Los niños y jóvenes chimalhuacanos merecen espacios dignos para su preparación académica, por ello gestionamos ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, la rehabilitación de la secundaria Lázaro Cárdenas en la colonia La Ladera, señaló el alcalde de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojorges. Los trabajos consisten en rehabilitación de barda perimetral, áreas verdes y herrería y acabados en aulas existentes. Construcción de aula tipo U12 en planta alta, área de intendencia, rampas de acceso, cancha de usos múltiples y techumbre. En estas labores invertimos más de 8 millones de pesos. Con obras y acciones demostramos que somos un gobierno cercano a la gente. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.